Luego de una intensa persecución, fueron atrapados dos moteros que asaltaron a una pasajera en Pueblo Libre. Los corretearon sin descanso con tal de capturar a uno de los delincuentes que segundos antes habían asaltado un auto en una calle de Pueblo Libre. Fueron cuatro sujetos vestidos de negro que llegaron en dos motos al lugar para atacar a la pasajera de un vehículo blanco. Tres de ellos realizan la misión. Es entonces que en un momento de extrema valentía, el chofer de la unidad atacada intenta enfrentarse a los criminales. Uno de los impresentables se sube a la moto de su cómplice y ambos escapan. El otro motero aborda su vehículo y casi es alcanzado por el enfurecido chofer. Vemos al cuarto ampón corriendo para huir del lugar y es entonces que aparece un vecino que se une a la persecución para atrapar al escurridizo ladrón. El chofer de vehículo estaba correteando al ladrón. Inmediatamente fue detectado por Sereno, los cuales produjeron, procedieron a reducirlo y entregarlo a las autoridades. ¡Ya tenemos acá uno! ¡Ya tenemos acá uno! ¡Ya tenemos acá! ¡Ya tenemos acá uno! Unas cuadras más allá del lugar del asalto fue ubicado a través de las cámaras de seguridad. a otro de los ladrones. Era el que iba de pasajero en la primera moto que se escapó. ¿Él ha sido? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No se me van a ver! ¡No, no, no! Yo no sigo. ¡No, no, no! ¡Se me fija bien, ah! ¡Se se fija bien! ¡No, fíjense bien! Los detenidos fueron identificados como Christian Junior Alonso y Eder Quibajo Valencia. Ambos fueron llevados a la comisaría de Pueblo Libre, donde se espera, canten el nombre de los otros miembros de la banda para su pronta captura. ¡Gracias!